Bueno, pusimos esta petición con la finalidad de cubrir dos frentes. Uno es que el Ayuntamiento de Linar en la corporación local tome atención de la petición que nosotros estamos haciendo a la obra social de la Caixa para traer un programa de empleo que se llama Incorpora y, por otro lado, que la ciudadanía de Linares conozca lo que él incorpora y que manifieste también su acuerdo o su interés de apoyar nuestra petición porque, finalmente, todo va a girar en torno a mejorar el empleo en Linares. Lo que es el área de orientación laboral y la intermediación con las posibles empresas, no solamente queremos hacerlo en Linares o en la provincia, sino también con empresas de fuera para poder recolocar a muchísima gente en Linares que esté en el desempleo y empezar a movilizar todo lo que se refiere a la inserción laboral de las personas. ¿Por qué hemos elegido el programa Incorpora o esta iniciativa de la Caixa para movernos sobre la finalidad de traerlo aquí a Linares? Pues porque el Incorpora es un proyecto de la Caixa que lleva funcionando varios años y que hemos visto que tiene unos resultados excelentes en cuanto a la inserción laboral. En Jaén Capital, por lo menos, conocemos el funcionamiento de tres, uno de ellos, por ejemplo, vinculado a Fegidif, que va consiguiendo los objetivos de la inserción a través de unas actividades, unas acciones de intermediación laboral muy duras. Es decir, unos objetivos que nos trazamos los técnicos, en este caso nos trazaríamos los técnicos de concederlo aquí en Linares, en los que tenemos que conseguir un porcentaje de inclusión laboral para las personas. Pasa también por ser preparadores laborales y desarrollar o impulsar el desarrollo de las competencias en empleabilidad que las personas necesiten para ocupar puestos de trabajo en nuevos perfiles profesionales, porque el mercado de trabajo sabemos que se está moviendo mucho. Entonces, es un programa muy completo. Preparamos a los ciudadanos y ciudadanas para que adquieran esas capacidades técnicas, personales, competenciales, a nivel profesional, para que puedan cazar con la oferta que encontremos en las empresas luego de la prospección del mercado de trabajo. Creo que puede funcionar muy bien en Linares, creo que puede aportar un grano de arena en el disminuir el número de personas desempleadas y estamos casi seguros de que la corporación local, cuando tengamos las coordinaciones con ellos y vean el interés tanto ciudadano como del propio ayuntamiento, ellos nos van a apoyar, yo creo que prácticamente al 100%, porque hasta ahora todas las actividades y actuaciones que ha hecho Solidarios Sport han estado ampliamente apoyadas por la corporación, porque van en nuestro mismo sentido, coincidimos en las mismas líneas, queremos traer empleo para Linares, queremos preparar a la gente, queremos formación. Y esto del Change.org era con la idea de llamar la atención, como digo, del ayuntamiento y de los propios ciudadanos para que vean que se pueden traer programas de financiación privada, es decir, que no van a tener ningún custo adicional para el ayuntamiento. Lo que nosotros buscamos del ayuntamiento es su apoyo institucional, el hecho de que estén de acuerdo con nosotros y que trabajen a una para traer nuevos proyectos en empleo que puedan ayudar a la situación en la que estamos viviendo, pero bajo ningún concepto servir de una nueva carga, digamos, salarial o de algún otro tipo para nuestro ayuntamiento, que ya sabemos de por sí que está muy desgastado. Entonces, esta es la finalidad que tenemos. Como digo, creo que cuando tengamos las reuniones que queremos con la corporación vamos a obtener su apoyo, porque hasta el momento vamos en las mismas líneas de trabajo y de actuación. Gracias.